Lo que debes saber sobre la independencia. Soy María de Lourdes Santiago. ¿Por qué Puerto Rico no puede firmar tratados comerciales con otros países en igualdad de condiciones? Porque bajo el ela nunca tendremos los poderes políticos para llegar a acuerdos internacionales sin el permiso de los Estados Unidos. Solo la independencia nos permite atraer más eficazmente capital europeo, asiático o latinoamericano. La independencia es la solución. El futuro de Puerto Rico en nuestras manos. La independencia es la solución.